La mañana que lo quita, el ocaso que lo encuentra Le regala su perfume, se abre la novia tierra Entre la flor del naranjo que bordea un caminito Anda el señor a caballo, pasito a paso solito Con la mirada perdida, apacariciando su tierra Es su novia y viste azares para entregarle naranjos Y por la tierra callada y al humor de un arroyito Sigue el señor a caballo, solito paso solito Y entre la flor del naranjo que bordea un caminito Sigue el señor a caballo, pasito a paso La mañana que lo busca, le sale al paso y lo encuentra Le regala su perfume, le ofrece su primer beso Más se lo quita la tarde salpicándole colores Y con pétalos de flores quiere detener su paso Más el señor a caballo, solito paso a paso La beca hermoso, no mira que se muere Sigue el señor a caballo, solito paso a paso La beca hermoso, no mira que se muere Con su rabioso perfume, la noche levanta vientos Y se los tiende de lazo su jugante y se los tiende de lazo su jugante gime en vientos Más el señor a caballo, solito paso a paso Con la mirada perdita, acariciando su pierna Y entre la flor del naranjo que bordea un caminito Es su novia y mis tiendas sales Y se me entrega el naranjo Novia tierra Novia tierra Novia tierra Novia tierra Novia tierra